Seguimos gozando, ya lo sabes, esto es Jameson, Manuel Le dije al cielo que te fui ¿Hacemos esa? ¿Hacemos esa, sí o no? Yo no siento el cariño de ustedes ¿Hacemos esa, sí o no? El baile que ustedes esperaban Ay, el baile que te va a gustar Porque se lo saben bien Ay, ustedes saben cuál es Mira, y ustedes saben cuál es Mira, y es el baile del azúcar Así que todo el mundo Vine para acá con atención Así que vine para acá con atención Que ya voy con la demostración ¿Qué dice? A la derecha A la derecha